¿Cómo te ha pegado la pandemia por tema de las bodas de los 15 años, que ahorita se han bajado muchísimo? Se han bajado, pero aún este, por ejemplo, ahorita estoy trabajando mucho porque, ay Dios es bondadoso conmigo, porque fíjate que en Estados Unidos, que es donde más viendo 9 y 15 años, no sé qué fue lo que me favoreció, sino que en Estados Unidos rompió relaciones China con Estados Unidos. Entonces, rompieron esas relaciones, entonces en China, en Estados Unidos, todo lo que se vende es chino. Entonces, como tuvieron problemas antes, entonces las quinceañeras se cargaron sus vestidos en las boutiques y no les llegó, o sea, se quedaron sin vestidos, ahorita andan las quinceañeras buscando vestidos y no hay vestidos en las tiendas. Para empezar, están cerradas, pero aparte no surtieron, este año no surtieron, ni creo que surtan este año los vestidos de 15 años, entonces que va a haber mucho trabajo porque ya estoy viendo a la gente cómo me está buscando, me está pidiendo vestidos de 15 años porque no hay vestidos en esta ocasión en Estados Unidos. Pero tú tenías ya varias famosas que se iban a casar también y les estabas diseñando ya. Pues todo se paró un poquito. ¿Pero quién es, por ejemplo? Tenía a Graciela Beltrán que es la que se va a casar, espero que este cierre le haya servido para afianzar más su noviazgo, pero la boda que quedó pendiente es la de Graciela Beltrán. ¿Pero había otras también, no, Michi? No, nada más, hasta ahorita confirmada era Graciela Beltrán. ¿Y no has pensado también en vestir a Chiquis Rivera, por ejemplo? Pero ella ya se casó. No, 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 pero no de novia, sino vestirla como con tus diseños. No, 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 creo que a ella no, no le caigo bien. ¿Por qué? No sé, son cosas que no, yo siempre fui, yo siempre fui del, de, de Gracielista, y entonces siempre de ahí vienen todos ellos. ¿Tuviste una mala experiencia con Chiquis o por qué? No, 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 no. Yo fui del equipo de Graciela Beltrán. Yo, yo para mí Graciela, pues, alguien, una amiga a la que quiero y estimo, y siempre soy yo, soy fiel a mis amigas, así es que fue por ahí donde... Oye, Michi, y hablando de lo de la edad y eso, ¿cómo le gustaría a uno ya estar grande descansando y la seguridad? O sea, ¿qué opinas tú de la, de esta inyección que dicen, ¿cómo se llama la auto...? Autanasia. Autanasia. No, eso sí no lo haría nunca. No, no, eso no, eso sí nunca. Yo, 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 por eso yo fue que les, que a mis familias les digo las cosas que no quiero, las cosas que no quiero que son eso, y que me cremen eso, no, tampoco. No, a mí no me gustaría que me creban. Y mi familia lo sabe que es lo único que no. No, la cremación no va conmigo, y no, 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 es lo único que pido que no. ¿Sigues viviendo en Estados Unidos? Estoy entre Estados Unidos y México. Estoy en Los Ángeles, en Los Ángeles estamos, este, atendiendo ya a las clienteras ahorita que es, las estoy atendiendo por teléfono y con cita y todo. Así es que... Michi, muchas gracias. Ya abrimos pronto, vamos a abrir pronto, creo que a veces ya nos dan chance de abrir pronto aquí en la zona rosa, la boutique ya para, ya para empezar a atender a las clientes. Ok, Michi. Gracias. Que estén bien. Gracias. Gracias. Cuídense mucho, porque hay que llegar a pasar a los 70. Sí, gracias. Sí, salgan a cuidarse. Hasta luego. Gracias. Bye, bye.